¿Cuánto dinero requiere para cubrir sus necesidades básicas? No le sorprenderá saber que solo en los primeros cuatro meses de este año, usted necesitó por lo menos un 1% más que en diciembre, y posiblemente en lo que resta de 2018, deberá desembolsar cada vez más. ¿Por qué? Porque los precios están subiendo. Es lo que indica el último informe económico presentado por la Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE. Si no hay una disminución del precio en los meses que vienen, eso se va a trasladar luego a los alimentos. La inflación es el indicador que mide el costo de los productos que consumimos. De acuerdo a FUNDE, esta incrementó, por ejemplo, en el transporte. Que es, digamos, el disparador, o el que recibe primero, digamos, el impacto del aumento del petróleo. Y también en el sector salud. Medicinas y servicios van al alza desde febrero. ¿A qué se debe? Mucha gente tiene que comprar su medicina también en el ámbito privado, por la escasez de medicamentos que tienen los hospitales. Igual los gastos de hospitalización y otros gastos de salud también son altos. La economía no está creciendo al ritmo que debería. Y otra forma de notarlo es en la generación de empleos. En lo que va de este año, en lugar de sumar, hay menos. Vemos una caída de 500 empleos en el sector privado, 500 en el sector público, ¿verdad? Y si hablamos de las finanzas públicas, este año será bueno al referirnos a los ingresos. El gobierno ha recaudado a la fecha 32 millones más de lo que proyectaba. Sin embargo, también está gastando más. Esto, dicen, es producto de lo que llaman la trampa del último año. Si uno hace una correlación entre periodo electoral e inversión, especialmente inversión privada, la inversión privada muchas veces se contiene y la inversión pública sube. Para, obviamente, fines electorales. En el análisis de la fundación destaca además un aumento en el déficit fiscal y en la deuda pública. El crecimiento económico proyectado para 2018 es de entre 2 y 2.2%, es decir, menos que el año pasado. Con imágenes de Juan Castellanos, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos.